bueno como siempre bienvenidos a su canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de libra vamos a ver el librana librano que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza vamos a ver con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas y para los amigos libranos y librana libras y hoy tienes alguna duda alguna preocupación si tú sientes que tu vida tiene un vacío si tú crees que debes tomar una decisión y no sabes todavía qué pensar o qué hacer bueno lo que tengas la oportunidad yo te recomiendo que te comuniques conmigo para una consulta personalizada te recomiendo que lo que tengas la oportunidad de consultas conmigo para una consulta personalizada y para ello te voy a dejar mi número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 98 26 36 1 número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 98 26 36 1 quieres comenzar a seguirme en otra de mis plataformas para verificar para ver mi contenido te recomiendo mi plataforma de instagram h ramírez nelson también te recomiendo mi plataforma de facebook así que no te lo puedes perder vamos a comenzar amigas y amigos del signo del libro vamos a ver qué dicen las cartas la primera carta les voy a explicar algo en este canal hablamos la parte positiva en este canal hablamos la parte negativa y vamos a intentar explicarles un poquito cómo se menciona conectan las cartas del tarot una con la otra la carta de la torre cuando nosotros nos encontramos en la carta de la torre librar a librar lo primero que decimos es hoy te sientes un poco inestable hoy sientes que el dinero se te vuelve a sal y agua hoy te sientes un poco que va quebrantado quebrantada de salud libra hoy tienes un malestar general hoy te duele el cuerpo tiene dolor de cabeza y como cierto malestar de salud cuidado con contaminación cuidado si usted se va a una plaza un centro comercial un sitio donde hayan demasiadas personas y te puedas sabes en el ambiente esté una grito una bacteria una situación y te vayas a enfermar hay que estar muy consciente de esta situación aquí ahora también problemas con la artritis problemas con los huesos dolores musculares dolores en las piernas el ácido úrico así que a tener cuidado la carta de la torre dice que usted se siente a nivel económico muy inestables sientes que la suerte que la economía que la abundancia hoy no está de tu parte te ha costado un poco manejar un poco la parte económica sientes que el dinero no te alcanza algunos negocios se están yendo de las manos así que tienes como muchas pensamientos por esta situación luego tenemos el 4 de oro la carta de la torre con el 4 de oro dice ya es hora de que se realicen algunos arreglos en tu casa la carta de la torre con el 4 de oro es hora de pintar la casa organizar la casa mira libra yo te recomiendo para que se mueva la energía primero trata de no mantener tanta el agua estancada si usted tiene algunos peroles algunos todos siempre coloque sus pastillas de cloro que el agua esté pura y esté buena nos permita que el agua se te dañe porque eso te trae atrasos de trae oscuridad para el hogar no pueden haber aguas estancadas primero porque un agua que no está cuidada y está estancada produce un mosquito el mosquito produce dengue produce zika una cantidad enfermedad y segundo porque el agua estancada obviamente trae oscuridad trae problemas entonces no es bueno tener agua estancada dentro del hogar segundo la organización es la base del éxito aquí hay que organizar todo dentro de la casa recoger lo que no sirve votar lo que no funciona saca de tu vida lo que no sirve la carta de la torre con el 4 de oro vas a tener que invertir un poquito en la cocina en el baño vas a hacer algunas compras pero bueno por lo general pienso que hay una gran solución dentro de todo esto la carta de la torre con el 4 de oro pienso que usted tiene que aprender a superar una pérdida que usted tuvo o buscar ayuda psicológica o tratas de tal martes ok de ese vacío que llevas dentro de ti yo veo amiga y amigo del signo de libra mira la carta del mundo la carta del rey de oro la carta de la sota de espada yo veo que tú quieres cómo comprar librar a una máquina de hacer ejercicio una trotadora una bicicleta o te quieres comprar una bicicleta para hacer bicicleta de montaña o manejar bicicleta o tomar una bicicleta para ir a tu trabajo pero veo que quieres comprar unas máquinas para hacer ejercicios bicicletas o algunos productos de mucho cuidado con postear fotos tuyas en las redes sociales y evita evita por todos los medios de montar fotos de tus hijos fotos de tus hijas ahorita con la tecnología a montar una y sobre todo no monte foto el traje de baño sobre todo respeta la intimidad de los niños de tus hijos no los no los muestran los montes en las redes sociales con poca ropa porque hay muchos depredadores sexuales por allí que van a utilizar esas imágenes para hacer daño evita contarle a las personas que están a tu lado evita contarle a muchas personas tu vida personal evita las malas lenguas porque yo veo que te van a querer involucrar en un chisme va a hacer un comentario por algo que vistes vas a hacer un comentario por algo que dijiste lo van a malinterpretar yo siento con la carta del 4 de oro y la carta del mundo yo siento libra que usted escucha bien lo que tengo que decirte te vas a ganar una comisión te vas a ganar un dinero por la venta de una casa de un terreno de unos productos me parece amiga y amigo del signo de libra que usted se va a ganar una comisión por la venta de unos productos de belleza de maquillaje de comida de una casa de un terreno de unas prendas de un carro de algo pero veo dinero veo entrada de oportunidad la sota de espada dice te mucho cuidado con algunas discusiones con algunos problemas con tus hijos pero si te voy a decir una hora si te voy a decir algo libra hay una noticia hay algo es más vas a cerrar con broche de oro un triunfo inminente vas a cerrar con broche de oro te viene un triunfo inminente por algo que va a realizar vida me parece que o vas a presentar una prueba la cual vas a pasar o vas a presentar unos exámenes médicos y los vas a pasar vas a superar a una situación de tu vida o sea hay algo con lo cual tú vas a cerrar de manera maravillosa así que no te preocupes tanto porque todo te va a salir bien yo siento que que dios se está confabulando en tu vida para darte y prestarte la atención que te mereces la atención que necesitas dios te va a proteger dios te va a abrazar te va a cuidar y te va a colocar en el espacio y tiempo que tú necesitas tú no has sentido y discúlpame la pregunta amiga y amigo del signo de libra que a veces estás caminando y tú sientes que un ancestro camina a tu lado tú a veces estás caminando y sientes del lado derecho como que te pasa una sombra y tú y sabes si te das cuenta si este es un escalofrío y dices alguien me está acompañando yo siento que hay una persona que está orando por tu bienestar pero déjame decirte que lo que yo veo negativo esta sota de espada vamos a evitar al libra cualquier discusión cualquier problema cualquier enfrentamiento que puedas tener con tu hijo con tu hijo vamos a evitar disgusto una rabia una molestia porque no vas a tener yo siento que tengo un poquito de paciencia porque sabes que libra libran a libran yo siento que hoy te van a hacer una propuesta para salir alguien te va a invitar hoy a salir a comer a almorzar a tomarse unos trayectos a compartir prepárate 5 de espada ten mucho cuidado porque hoy vas a amanecer con un dolor de garganta dolor de gripe yo con carganta cuidado con las amígdalas cuidado con una infección respiratoria el 5 de espada con el 3 de espada te vas a enterar de una situación un poco incómoda porque aquí marca el 3 de espada con el 5 de espada dice que hay una amiga pero tienes otra de espada 5 de espada y 3 de espada voy a explicar algo si nosotros analizamos las cartas libras hay una parte de libras que le va a ir muy bien económicamente personal en muchos aspectos pero hay otra parte de libra que tienes otra de espada 5 de espada y el 3 de espada cuidado libran a libran o si usted tiene un amante si usted tiene un novio y te vaya a amenazar con que te va a hacer daño la carta de las otras de espada 5 de espada y el 3 de espada que nacen las amenazas aquí dice que alguien te quiere golpear aquí dice mucho cuidado con tradición y con problemas aquí a las personas tóxicas las personas problemáticas personas enfermas libra la sota de espada libra te vas a enterar libre a quien de tu familia que quien es esa persona que está cerca de ti porque la sota de espada el 5 de espada y el 3 de espada cuidado libran a libran o que usted le vayan a pegar una enfermedad o cuidado que usted esté padeciendo de un cáncer de una situación porque el 5 de espada con el 3 de espada y la sota de espada usted se va a enterar de alguien que está pasando por esta situación y no es nada agradable y te recomiendo libran a libran o tenga mucho cuidado con infecciones urinarias aficiones respiratorias con infección en los riñones hay que cuidar lo que se come y lo que se hace 8 de copa la carta del juicio vienen unas alegrías el 2 de basto el 9 de basto me parece que vas a con un hermano con una hermana vas a montar un negocio o va a mejorar una situación de un negocio o proyecto que tienes con tu hermana y con tu hermano también dicen las cartas el 8 de copa con la carta de la justicia unos documentos unos papeles que vienen en camino alguien te va a me parece que alguien te va a hacer un regalo amiga y amigo del signo de libra alguien te va a enviar un regalo y me parece que hoy vas a salir a comprar unos zapatos casuales o unos zapatos de vestir o unos zapatos deportivos pero me parece que te necesitas comprar unos calzados la carta del 8 de copa con la carta de la justicia me parece que tienes alguien de tu familia que está pasando por un problema legal esa situación legal se va a resolver se va a solucionar el 8 de copa con la carta de la justicia habla de alegrías habla de triunfos marca un nuevo comienzo en la vida de esa persona amiga y amigo del signo de libra el 8 de copa con la carta de la justicia esta carta dice que tanta gente te ha querido ver mal tanta gente te envidia pero sabes que dios es como que te tuviese jalando o hablando con una como una flecha te va a disparar hacia adelante con tanta fuerza que vas a llegar tan lejos que ni tú misma ni tú mismo te lo vas a creer libra yo veo una gran superación en tu vida veo algunas libradas teniendo algunos problemas con su pareja por una traición a veces hay que tomar decisión las mejores decisiones hay que tomarlas ya pero bueno libra tu número de la suerte número 93 42 señores vamos a darle like al vídeo no nos olvidemos de darle like al vídeo vámonos con escorpión vamos a ver